Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos en la base del capítulo 29 de la telenovela Barrera de Amor que será transmitida el día viernes 26 de noviembre por el canal de telenovelas, al final te regalamos un saludo. Adolfo sale diciendo que Maite estaba en su cuarto, Jacinta le dice que son alucinaciones, Adolfo le confiesa a Remedios que si era Maite, Magdalena alimenta a su bebé, Elvira le dice que su bebé está muy bonita, Magdalena le pone en nombre Verónica. Maite se despide de Remedios, Jacinta recibe atenciones de Cleotilde, Cleotilde le menciona a Jacinta que fue bueno que Maite escribiera sus recetas porque ahora las comidas no le caen mal. Adolfo asegura a Jacinta que vio a Maite y la va a buscar, Víctor llega a ver a Maite y la abraza, Jacinta le menciona a Federico que Adolfo quiere buscar a Maite y ella no lo puede permitir. Ella le da uno de sus contactos para que hagan un contrato, Adolfo llega a ver a Federico y él le dice que le encontrará un abogado para buscar a Maite. Adolfo inicia con la búsqueda de Maite, Víctor llega a buscar a Maite, Federico se ofrece a llevar a Jacinta a Aguascaliente, Jacinta le paga al abogado que ayudará a Adolfo a encontrar a Maite. Luis Antonio y Nuria se casan, Dionisio pide que festejen, Jacinta entrega a Adolfo la demanda del divorcio, Adolfo rompe los papeles en cara de Jacinta porque él no quiere divorciarse de Maite. Jacinta le dice que al menos tenga orgullo y dignidad, Adolfo le dice a Jacinta que no descansará hasta encontrarla. Manola no soporta a su hijo y le pide a su empleada que lo duerma. Gustavo llama a Luis Antonio para que revise su ganado, él se entera que Luis Antonio se casó, Manola le pregunta a Gustavo si Luis Antonio se casó, él le dice que sí. Gustavo le pregunta por qué llora tanto el bebé, Manola menciona que se enoja porque su bebé le están saliendo los dientes y siempre llora mucho. Gustavo la complace para que se vaya de viaje con el niño, ella lo abraza diciéndole que es el mejor esposo, Luis Antonio y Nuria se besan, Manola los interrumpe diciéndole que le da gusto que estén juntos. Maite le agradece a Víctor y él le pregunta por qué andaba tan triste, ella le menciona que extraña mucho a su hija. Manola felicita a Luis Antonio y a Nuria, Manola abraza a Nuria y le da un beso a Luis Antonio. Víctor toma a Maite de las manos, ella no lo permite, Víctor se extraña y ella le cuenta su mala experiencia, Nuria se va a atender una llamada, Manola aprovecha y le dice a Luis Antonio que Maite abandonó a su bebé y se fue de la hacienda. Luis Antonio queda muy preocupado, Nuria escucha todo. Elvira le dice a Magdalena que le diga a Adolfo que sí tiene una hija de él, Magdalena le dice que no. Jacinta menciona que está empezando a sospechar que sí cree que Maite haya llegado a la casa. Manola se despide, Nuria se enoja y Manola festeja porque logró lo que quería. Víctor le cuenta a Maite que una pareja le pidió una comida especial y su cocinera se fue, Maite le promete que lo va a ayudar. Nuria se enoja porque Luis Antonio siempre anda recordando a esa tal Maite. Luis Antonio recuerda a Maite y le menciona que no cree capaz a Maite de lo que dijo Manola. Adolfo empieza a beber por Maite, Federico llama a Manola y ella le cuenta lo que le hizo a Luis Antonio y a su esposa. Federico se enoja con Manola y descubre que a ella sí le gusta Luis Antonio así que la trata de fácil y de golfa. Maite tiene todo preparado, Víctor llega y le da un sobre. Ella ve la fotografía de su bebé y llora y solo abraza a Víctor. Hasta aquí este avancecito ha gustado, déjanos un like y una suscripción. ¡Gracias!